¡Bienvenidos a Top 1.0! En esta ocasión les traemos el top de innovaciones que Apple ha implementado a lo largo de los años y el precio no es una de ellas. ¡Así que comencemos! Número 10. Una gran pantalla táctil. Aunque Apple no fue la primera que usó una pantalla táctil en un teléfono, sí fue la primera que utilizó una pantalla táctil completa para que el usuario interactuara con el teléfono, dejando como único botón el clásico menú Home del iPhone. Justo el tamaño exacto para ver tus videotes. Número 9. Home. Un botón para dominarlos a todos. Una de las características icónicas de los iPhone durante muchos años fue el botón Home, el cual servía para que los usuarios pudieran acceder fácilmente al menú principal de sus teléfonos. Durante un tiempo, el botón Home también albergó el Touch ID desde el iPhone 5S. Sin embargo, su legado ha terminado con la llegada del Face ID. Número 8. La revolución de las cámaras móviles. Aunque la realidad es muy distinta hoy en día, los primeros iPhone tenían una cámara que pocos rivales podían presumir. Algunas de las mejores funciones eran True Tone Flash y Touch Focus, y las fotos en movimiento conocidas como Live Photos. De ahí que Apple se haya ganado la fama por tener las mejores cámaras para smartphones durante años. Sonríe y ve el pajarito. Aquí va la selfie. Número 7. Revolucionando las apps. En el 2008, Apple lanzó la App Store, la tienda de aplicaciones que revolucionó el mercado de los smartphones. Pues fue con las apps con los que los teléfonos se convirtieron en una herramienta imprescindible para nuestra vida diaria. Actualmente, la App Store cuenta con más de 2 millones de aplicaciones y su número sigue creciendo. Número 6. Una nueva experiencia de juegos móviles. Antes del iPhone, podría decirse que la mejor experiencia de juego móvil se llevaba con las consolas portátiles. Sin embargo, la ventaja de poder instalar varios juegos en tu teléfono a través de la App Store cambió el concepto que se tenía sobre los juegos móviles. El mercado de juegos móviles es uno de los que más ingresos generan hoy en día, gracias al boom de nuevas tecnologías como la realidad aumentada y virtual. Pero fue Apple quien le dio entrada a este modelo de negocio. Número 5. Olvídate de tu cartera. Apple no fue la primera que implementó los pagos móviles con el teléfono, pero sí es una de las empresas que le ha dado un empuje importante a esta tecnología con Apple Pay. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Japón son mercados donde Apple Pay es uno de los principales métodos de pago entre los consumidores. Ahora sí, no hay quien no se moche con la torta. Número 4. Siri, cuéntame un chiste. Siri podrá hacer la inteligencia artificial menos eficiente, pero sin duda es la más graciosa y el iPhone fue el primer teléfono que integró un asistente virtual para ayudar a los usuarios a mejorar la experiencia de uso en sus teléfonos. Disculpe, ¿cuánto vale el autobús? ¿10 pesos? Pues bájense todos que me lo llevo. Número 3. iMessage, su propio WhatsApp. Aunque la idea fue claramente copiada de BlackBerry Messenger, iMessage es una de las plataformas de mensajería más utilizadas entre los usuarios de Apple, pues presume de ser segura, rápida y exclusiva. Entonces, ahí nos iMessageamos. Número 2. Touch ID. Para Apple, la seguridad de sus usuarios siempre ha sido un elemento clave de sus productos, razón por la cual estrenaron el lector de huellas con el iPhone 5S, al cual bautizaron como Touch ID. Y aunque Apple no fue el primero, sí fue quien puso de moda esta tecnología. Número 1. iOS. Para muchos usuarios de Apple, la razón por la cual nunca dejarán de usar un iPhone es simple y sencillamente por iOS, un sistema operativo que en su momento fue superior a cualquiera de sus competidores, pero que hoy en día sigue manteniendo una idea clara, ser fácil de usar y rápido de ejecutar. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana entrante con más de Top 1-0. Mi nombre es Mariana Vega y me pueden seguir en Twitter como arroba mariana guión bajo vega l. No se olviden de dejar sus comentarios. Adiós.